¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lo que tocas bien! ¡Caramba! ¡Esta es la base de todos los cantos! ¡Eso es lo que canto yo! ¡La Soleá! ¡La Soleá es la base de todos los cantos! ¡Sí! ¡La Soleá es una condición de la belleza! ¡Vamos allá! 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 te la vallao, te la vallao. Que la sangre, que la quita, a ti te la vallao, jalando, ajay, de nora, a norao. Te la juntando a tu teleconao. A ti me gusta, te la juntando, a ti me gusta, a tu teleconao. Así se canta por soleada. Así se canta por soleada. Es difícil cantar por soleada. Más difícil que nada. Además meterla al ritmo. Eso es lo difícil que cantar por soleada. Hay una cosa en el flamenco, voy a hablarlo porque es bueno que lo sepáis también. Una cosa es cantar o tocar a ritmo o cantar cuadrado. Hay quien canta ritmo, pero canta de cuadrado. ¿Ves? Eso es. Y te explico lo que es. Por ejemplo, una alegría, ¿no? Una alegría, por ejemplo, a que no le llamas caí. Eso es cantar de cuadrado. Eso está de cuadrado. Sí, señor. Y para que vaya cuadrado, a que no le llamas caí. Que le llamas a un relicario. A que no. Eso es cantar cuadrado. Y en la soledad lo mismo. Y en todos los cantes. Pero cantar por soleada es muy difícil. Por eso, por cuadrarlo. Por cuadrarlo, claro. Porque hay que tener... Y para tocarlo también, ¿eh? Muy complicado para solear. Porque si es complicado. No se va a creer que el único que sufre es usted. ¡Oh! También tiene su esfuerzo. Que no solo sufres tú, que también sufro yo. Tiene su esfuerzo. El flamenco es muy grandioso. Y es muy misterioso, ¿eh? El flamenco es... Es como todo lo hizo. Cuando sabe una cosa y dice, ¡Uy, qué fácil! Se sabe muy fácil todo. Pero es muy difícil. Muy difícil. ¿Vamos a hacer una sevillanita? Venga, lo que tú quieras. ¿Dónde haces tú la sevillana? Ni lo sabe. Ni lo sabe. Al trevo está muy alta. No sé si me voy a poder. ¡Vamos! ¡Esta feria de Sevilla será una buena ocasión! Ahí va. Sí, porque está baja. Ahí se dice. ¡Bien! 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 para que entres y entras los pies cantan entonces empezáis ahora os preparáis y ahora los pies canten y entonces fiesta de maíz Esta feria de Sevilla será una buena ocasión será una buena ocasión esta feria de Sevilla será una buena ocasión esta feria de Sevilla será una buena ocasión para tomar manzanilla y tapitas de jamón para tomar manzanilla y tapitas del amor cualquiera cómo me alegran como me alegras como me alegras como me alegras con mi jamón cerrado de pata de grau a ver A ver, vamos allá. Vamos allá. Cómo me alegra, piquito fraco, cómo me alegra, piquito fraco, cómo me alegra, cómo me alegra, cómo me alegra, cómo me alegra, cómo me alegra. Repite la misma, lo de mí, la primera otra vez. Como nunca tuve chuve, solo te invito yo Como nunca tuve chuve, solo te invito yo Como nunca tuve chuve, solo te invito yo Solo te invito yo, a una cervecita amor A una cervecita amor, a una cervecita amor Como me alegra mi hijo, como me alegra mi hijo Como me alegra, como me amo cerrado mi padre de la cara Volveré a ir por Troja, señor Carlos y miré Señor Carlos y miré, volveré a ir por Troja Señor Carlos y miré, volveré a ir por Troja Señor Carlos y miré, volveré a ir por Troja Señor Carlos y miré, volveré a ir por Troja Y recuaseando de él, volveré a ir por Troja ¡Vámonos! 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 Él ya ha tenido alegria Hermes de aquí, coño La verdad que sí Y es que no cantaba Siliana y el segundo served ¡No se dio! ¡Es que no se dio